A través de un comunicado, las autoridades de la Asociación Salvadoreña de Importadores Lácteos, ASILAC, se comprometieron a mantener el abastecimiento del mercado y precios justos en insumos lácteos. Sin embargo, conversamos con algunos comerciantes del mercado central y señalaron un alza de precios en estos productos. Claro que sí, para ahora amaneció más caro ya el queso, casi una cuara por libra de más. Para ellos, el incremento de precios depende de los proveedores. Por ejemplo, dijeron que el extranjero siempre tendrá precios altos. El producto nacional casi que se mantiene, pero sí a como años anteriores a esta fecha, o sea, el producto está demasiado elevado. Porque antes el producto nacional que elaboran aquí, ese estaba como, llegaba como a 1.30 la libra. Entonces, y ahora el producto nacional elaborado aquí anda como a 1.70, 1.80, 1.90. De acuerdo con los vendedores, actualmente el precio del queso duro es de 3 dólares con 25 centavos, mientras que antes costaba 3 dólares. El queso duro viejo hoy tiene un precio de 4 dólares con 50 centavos y antes 4 dólares. El quesillo ahora cuesta 2 dólares con 30 centavos y antes 2 dólares con 25 centavos. En el caso de la crema, el precio se mantiene, la íntegra con 3 dólares y la pura con 2 dólares. Los comerciantes aseguraron que el costo de alimentos para el ganado ha influido en el alza de precios. Recuérdese que todos los insumos y los fertilizantes que ocupan y todo lo que le ponen el alimento para el ganado, o sea, eso ha incrementado. Entonces, eso hace que, lógicamente, el costo de la leche suba. En el comunicado afirmaron, el sector importador de lácteos está consciente de que un mercado abastecido es importante para mantener estables los precios de los productos, que son esenciales en la dieta de los salvadoreños. Destacaron el compromiso de que el mercado esté abastecido y con precios justos. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.